¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí una vez más Marco Martina. Vamos a grabar la clase pública número... No, clase pública número 22, solo número 20. Hace mucho que no se subían las clases públicas, pero bueno. La vida y las cosas, los cambios y todas las cuestiones, hacen de que uno por ahí no tenga tiempo. Y que se olvide un poco de estas cuestiones. Pero yo dije que iba a terminar el proyecto de subir los 150 videos. Vamos por el solo número 20. Yo calculo que antes de mis 80 años vamos a lograr subir los 150 solos. Notarán que el paisaje es distinto. Estoy en una casa prestada. Puesto de que como me robaron dos veces de mi vieja casa, me tuve que salir volando porque ya todos los instrumentos estaban... estaban fichados de manera tal que en cualquier momento caían de nuevo los changos y me llevaban las cosas. Así que, tuve una casa prestada. Tuve una especie de ocupa en una casa que notarán ustedes. Se presta para llamar a la gente de Córdoba al palo y filmar unas tomas acá, todos juntos, ¿no? Y disfrutar de la liberación, del amor y todas las cosas. Así que, muy feliz y contento. Clase pública número 22, solo número 20 de Charles Wilcoxon. Empezamos nomás. Este solo, a diferencia del anterior, colgate, a diferencia del anterior, es un poco más accesible. Si se quiere, predominan los trecillos en semicorcheas y las corcheas en 3, porque es un solo que está escrito en 6 por 8. Por ende, está... Tiene una predominancia de 3. Entonces, empiezo con un elevar de 3 semicorcheas, por lo que sería una especie, si no lo hiciera rápido, parecería una especie de apodatura triple, pero en este caso lo vamos a tocar a un tiempo estable. No es tarde, no es tarde, sino caprichoso y serpenteo, tal vez. Empiezo con el elevar de las 3 semicorcheas para caer en la primera corchea del primer compás, como si fuera una apodatura triple. Nótese que no vamos a volver a explicar cómo era la cuestión de la técnica para la posición de los manos y de los dedos en la Möller, pero tratamos de utilizar siempre la forma y la caída del brazo en este modo tipo serpenteado, ¿no? Entonces, el acento que cae en la primera corchea del primer compás sería apoyado por las 3 semicorcheas del elevar. Entonces, cutucupá. Si le clavamos las 3 corcheas más la primera corchea de la segunda célula del primer compás, suena... ¡Fantástico! Sin tocar el palo, por favor. Para caer en el segundo compás hacemos la misma repetición de frases de las 3 semicorcheas y cae en el segundo compás. Entonces, se repite el primer compás y el segundo de una manera... de una manera hermosa. Entonces, cutacateca-ti-pa, cutacateca-ti-pa. Hasta ahí todo igual. Tercer compás. Catacataca-tacataca-tacataca-tacataca-tacataca-tacataca. Todos estos compás es para hacerlos solos y separados a modo de ejercicio. Puede funcionar muy mortal. Si uno se pica en la mano, siempre es uno y uno. Siempre para un lado y para el otro. Primero, segundo y tercer compás. Y el cuarto forma lo que sería la primera frase. De este solo hermoso que tiene pregunta y respuesta que suena... Tocutocatupu-ta, tocutocatapu-ta. Tocutacata, tocutacata, tocutacatucupra-cu-ta. Entonces, pregunta... Tocutocataca-pa, tacatacataca-pa. Respuesta... Tocutocata, tocutiquete, tocutiquete, quiprequete. En el cuarto compás, en la segunda célula, tiene el flam. Que el flam, vamos a recordar, que era a distintas alturas los palos, ¿no? Donde, en el caso este, que el flam cae en la nota real con la izquierda, es la derecha la que acompaña desde un centímetro y medio aproximadamente para caer en la izquierda con todo el peso del acento. Entonces, primero, ¿cuántos compásen? Compás número 5, ya viene con la segunda frase. Sonaría, tacataca, ahí tiene lo que sería la división de las 3 corchas, en 3 semicorchas, en 3, 3, 3, 3 semicorchas. Por lo tanto, son 3, 6, 9 golpes para caer en un golpe número 10 en el acento de la segunda célula de este quinto compás. Entonces, tacataca-tequete-tequete-ka. Tequete-tequete-tequete-ka. Eso es lo que suena. Pon el acento en la izquierda. Entonces, el principio de la segunda frase suena, tacataca-tequete-tequete-tequete-ka. Compás número 6, viene otra propuesta. Tacataca-tequete-ka. Tacataca-tequete-ka. Tocado bien. Compás número 7. Los famosos paradales de dobles. Entonces, también muy utilizado en la música popular, mundial, universal. Y el último compás de esta frase, que sería el compás número 8, ¿no? Tacataca-tequete-tequete-ka. Digamos, y aparece de nuevo lo que sería el león de 3 semicorchas para volver arriba, el compás número 1. Entonces, el compás número 7. Tacataca-tequete-ka. Acá, y vuelve arriba. Acá, si piensa un pico, un pico enorme y a la concha de su madre. Bien, entonces, con un clic. Y ahí pasamos a lo que sería el compás número 9, o sea, la segunda parte del solo, que empieza con el paradis del doble. Vamos a... Él empieza con el paradis del doble. Tacataca-tutú. Y, con lo que sería la propuesta de la célula, 3 semicorchas, 2 corchas. Como si se cruzara la frase. Entonces, Tacataca-tutú. Tacataca-tutú. Compás número 10. Vienen de vuelta los dobles paradis. Ah, me olvidé de decir que lo que sería el compás número 5 empieza la segunda frase. Tacataca-tutú. Tiquete-tiquete-ka. Tacataca-tutú. Tacataca-tiquete-tiquete-ka. Es como que tiene una pregunta que me ajusta un poco más... un poco más jugada, digamos, no tan repetitiva. Comás número 9. El doble paradis. Y después viene... Entonces, mi corcha-2 corcha. Tacataca-tiquete-tiquete-ki. Comás número 10. El doble paradis. Tacataca-tac. Entonces, 9 y 10. Y viene la respuesta de la frase. Está clarísimo acá cuál es la pregunta y la respuesta. 9 y 10. Pregunta. 11 y 12. Respuesta. Tacataca-tac. Tacataca-tac. Tacataca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Que sería la segunda pregunta de la frase. O sea, la segunda frase de esta segunda parte. ¿Por qué lo hice así? Porque fíjense que en el compás... 10, 12, 13, 14. El compás número 14 tiene el signo de repetición. Entonces, 13 y 14 se repiten igual. 15 es el doble paraíbe, pero acentuando solamente la primera Y el compón número 2, 16, lo que sería la división del escorchén 3 3 hilos de semicorchén Y termina en el acento de la última negra de este hermosísimo solo número 9 Entonces toda la segunda parte, si el viento me deja leer Suena Bueno, repite Para la pinchita, bueno, ese es la onda Entonces, con un clic, el solo completo sonaría así Repite 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 Eso es más o menos el solo completo número 20 Suena todo muy bien, muy armónico, ¿no? Seca 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 Virtuosa la cosa, ¿no? No 90 Seca Seca Noten que la diferencia entre tocar en 80 y 90 Y para eso dice que en 80 Los tresillos de semicorche lo hago directamente Con la muñeca Pero el 90 ya la cosa cambia Entonces ya tengo que empezar a usar los dedos Para hacer los tres y todo eso La división entre corche y tres en corche En realidad es una mezcla en los dos Un poco de dedo y un poco de muñeca Pero siempre lo lindo de cambiar de velocidades Es que las técnicas varian Por lo tanto el sonido varia El volumen varia, todo varia cuando uno toca más despacio o más lento Que tras donde estoy Por eso siempre digo que no hay que estudiar demasiado lento Hay que estudiar relativamente lento Tan lento como la frase suene O sea no hay que irse tan lento Porque si no la música nunca suena Y nunca sabemos para que lado tirar en cuestiones musicales Por eso es bueno estudiar lento pero no tan lento Hay que estudiar a una velocidad más o menos acorde al cuerpo Pero que se entienda más o menos la música Si no es mucho más complejo y más lento el proceso de aprendizaje De la frase musical Que es lo más importante de todo esto Madre, venga Las cuestiones Bueno, muchas gracias Termino esta clase pública Quiero decir que La vida es hermosa Sepanla vivir Ojalá encuentren la paz interior que hace falta Para la felicidad completa Muchas gracias